Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esa cruel melancolía Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esa cruel melancolía Ay, por ese querer pues que le dejas ser Si el destino me lo dio para siempre padecer Y para todas mis tequileras hermosas Este es el rego ritmo que te traigo mi amor Para que lo disfrutes y lo guardes en tu corazón Eso, así, así Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, ya me voy mejor pues que guardo aquí Dices que por la borrachera dicen que todo perdí Ay, ya me voy mejor pues que guardo aquí Y es que por la borrachera dicen que todo perdí Y es que por la borrachera dicen que todo perdí No, la por la borrachera dice que todo perdí Gracias.